¡Hey! ¿Qué pasa y guajes? ¡Me cago en la mara! A ver, traigo novedades, tío, novedades para el 2015, tío Cuidadín, cuidadín con las novedades que traigo aquí No voy a mirar esta pulserina porque si veis la pulserina Y dices yo, ¡eh! Cuidado que ya sé las novedades Que me traes, javerín Tengo aquí esta tarjeta, tío, en esta tarjeta viene escrito Una serie de cosas que os quiero leer Viene relacionada con estas novedades que traigo para el 2015 Y sinceramente, cuando recibí y lo leí, dije yo ¡Hostia, tío! Esto me mola, chaval Y os quiero leer lo que hay que poner, ¿vale? Así que, ¡vamos allá! Esto no es un club, y tú no eres un socio más Esto es una filosofía de vida Y tú, a partir de ahora, eres un embajador Por todo el mundo Y queremos darte las gracias por querer compartir tus retos con nosotros Y decirte que es un auténtico honor Que nos representes allá donde vayas Bienvenido a Where is the limit? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Después de llevar ya varios años siguiendo a este equipo, tío Siguiendo a la gente del equipo y siguiendo a este equipo en general Me he decidido por dar el paso Y ser así, embajador de Where is the limit en Dusseldorf, tío ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Esto es una pasada, tío Como el tipo, llevo varios años siguiendo a este equipo Todo el tiempo, pues, a través de Josep Barran Cuando descubrí a Josep Barran en el programa de Salvados con Jordi Ébore Hasta entonces no sabía ni quién era Josep Barran Ni Where is the limit No sabía lo que era el trading Y no sabía lo que era todo este tipo de motivación, superación, etcétera, ¿vale? Puedo decir que desde ese momento hubo como un clic, un cambio Y fue cuando empecé, pues, a centrarme un poquitín en temas de retos En maratones Y luego, pues, ya mismo en temas de ultras y demás, ¿vale? Luego también, pues, gracias a otro integrante de este equipo Como es para el Tizan Juan Me decidí por hacer este tipo de vídeos, tío Y llevar esta gaca o este videoblog Pero como os digo, yo vivo en Dusseldorf Estoy lejos de mis amigos y tal Y pensé, pues, que era una buena manera, pues, de que me pudieran seguir Y compartir así con ellos, pues, todo lo que hago aquí, ¿vale? Os voy a enseñar una cosina, tío Os voy a enseñar una cosa que... ¡Chachán! ¡Charaná! ¡Charaná! ¡Ja, ja! ¡La corona de oro, chavos! ¡La corona de oro de Where is the limit, tío! ¡Cómo me mola, chavos! ¡Sí, señor! Socios, cada uno de los integrantes de su equipo Los ha llamado embajador, tío Embajador Y embajador le dice, joder, cómo suena, tío, ¿no? Entonces ahora puedo decir Con la corona de oro Con mi pulsera azul de socio Que soy Embajador Del equipo Where is the limit En Dusseldorf ¡Ja, ver! Yo me pregunto ¿Seré el único yo? ¿Seré el único? Hostia, si hay otro, si hay otro, lo mato O sea, si hay otro Si hay otro voy a poner Lo voy a cuchillo ¡No, me cago con diez! ¡No! Where is the limit? ¡Joder, chavos! Que habría aquí una serie, tío ¡Cuento! Mucha gente puede decir Joder, tío, pero si estás en Dusseldorf Ellos están en España, en Barcelona Bueno, pues están extendidos ahora ya por toda España, tío ¿A qué coño te hace el socio, chavos? Si no los vas a poder ver No los vas a poder estar con ellos Sin nada, tío ¡Es cierto! ¡Cuento! Pero como os digo Llevo varios años siguiendo este equipo Siguiendo a Josefa Graham Siguiendo a Valentí San Juan Siguiendo a Pep Sánchez Bueno, siguiendo a mogollón de integrantes, tío Del equipo de West The Limit Sinceramente creo que hay un muy buen rollito, tío Dentro de este equipo Y al final he decidido No, no Yo quiero formar parte de esta familia Me da igual que yo esté en Dusseldorf Que yo esté en España Quiero compartir mis retos con ellos, tío Y ojalá, tío Que en el 2015 Pues en verano O cuando sea Cuando realicen algún trail de West The Limit O alguna cosa así Me pueden coger un vuelo de Dusseldorf a Barcelona Nos podamos usar unas carreras Y unas risas juntos Y poder conocer a toda esta gente, tío Y sobre todo, incluso Aunque solamente sea el nombre del equipo Tío, West The Limit Esto ya me ha servido durante estos años atrás En completar los ultras que he acabado, ¿no? En muchas ocasiones Cuando iba corriendo el ultra, tío Va súper jodido y tal, tío Y pensaba yo Me cago en la hostia, chaval Aquí mi límite en este puto ultra no puede estar Así que Javierín Apreta los cojones Y métele caña, tío Porque tenemos que acabarlo, macho Es solamente incluso Esa frase El nombre del equipo, tío Me ha ayudado, tío A completar retos Siguiendo a toda la familia De West The Limit, tío Pues yo creo que me ha ayudado A motivarme A seguir intentando, tío A seguir luchando por este tipo de retos Con lo cual me sentía Como un poquitín en deuda, tío Me sentía un poquitín en deuda Y decía yo Tengo que formar parte de esta familia, tío Tengo que formar parte de esta familia, tío Y al final pues me he decidido Y dicho venga Vamos a por ello Quiero ser embajador Quiero formar parte de Where is the Limit Y joder Ojalá en 2015, tío Nos podamos ver Nos podamos encontrar Correr Tomar unas cervezas Reírnos Y al final pasarlo bien Que esto es de lo que se trata Titi Where is the Limit 2015 Embajador En Düsseldorf ¡WITO! ¡Qué pasada, Titi! ¡Nos vemos! ¡Gracias!